Recordemos que ya tenemos la constatación de un gran deslizamiento en la montaña y este material por arrastre, por la lluvia, debe bajar hasta que el geólogo pueda constatar cuánto material aún queda, sin embargo hoy no se pueden realizar o no en estas horas los vuelos con dron, así que seguimos en este estado de prevención y haciéndole llamado a las familias, a las comunidades para que pongan atención a todas las directrices y lo que se solicita de parte de las instituciones y se trasladen a lugares seguros. Este es el momento en que debemos realmente tomar estas medidas de prevención para que no hayan familias afectadas y así lo hemos venido trabajando durante toda la semana alertando los puntos que son críticos y alertando realmente a las comunidades y organizándolas para que ellos puedan tomar decisiones a tiempo y así se logró constatar que fue el día de ayer porque se logró dar aviso a los vecinos de que habían fuertes lluvias y el caudal creció del río Aguasarcas y bueno, ya pudimos ir constatando que se vinieron avalanchas hasta que llegó la... que fue de impacto en este punto. Sí, desde 10 de la tarde se está monitoreando el puente frente a Picofrut en Cerro Cortés, igualmente el puente en el sector del Botecito, en Cóper de Cutris, hay monitoreo constante y se reguló el paso ayer, así que de ser necesario nuevamente se estaría cerrando los pasos, regulando, habilitando en cuanto el cauce baja. Entonces, si el cauce aumenta, si el río tiene mayor caudal, si hay presencia de avalanchas, presencia de material, se van a observar los pasos para seguridad, para prevención y estaríamos monitoreando y luego tomando decisiones cuando CONAVI las autoridades revisen para volver a habilitar los pasos. Pero entonces estaremos en esta actividad constantemente en tanto se presenten las lluvias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.